qué tal amigos de las redes sociales les saluda fernando castro en esta transmisión en vivo me encuentro desde el kiosco del parque rafael ávila camacho aquí en ciudad serdán comentarle que se encuentran las unidades de la secretaría de movilidad y transporte si usted quiere tramitar su licencia puede acudir estarán realizando la jornada hoy hoy jueves y mañana viernes el objetivo acercar este tipo de trámites sobre todo para automovilistas y motociclistas y vamos a platicar con en las encargadas de estos módulos nos van a comentar qué tipo de servicio son los que están realizando el día de hoy qué tal me da su nombre por favor comentarle qué tipo de licencia es la que hoy se puede tramitar sólo particulares sólo particulares ok cuáles son los costos y requisitos correcto el día de hoy hasta qué horario tendrán al igual que mañana perfecto es importante mencionar que los documentos que deben traer deben ser original y copia cuál es el objetivo de realizar este tipo de actividades bueno también comentan acerca de por qué traer este tipo de unidades para facilitar los trámites bueno ya escuchamos parte de la información que tenemos aquí usted tiene los requisitos para licencias nuevas acta de nacimiento actualizada también toda la documentación en original y copia el costo de la licencia particular por tres años es de ochocientos cuarenta pesos de cinco años mil doscientos treinta y cinco pesos seis meses de quinientos setenta pesos esta es la provisional también importante mencionar que para las reposiciones una identificación oficial con fotografía vigente el certificado de estudios con toda gran fotografía y sello o cédula y toda la documentación en original y copia recuerde que este trámite que realiza la secretaría de infraestructura de movilidad pues estará en ciudad cerrar hoy y mañana en el zócalo para que venga y realice su trámite de esta manera pues usted va a tener el servicio cerca para que ya no acuda hasta las oficinas además hoy se estarán atendiendo por medio de cincuenta y cuatro licencias y el día de mañana un tanto similar siempre y cuando haya respuestas por parte de los automovilistas preguntan si hay licencia mercantil no solamente es el tema particular lo que se está llevando a cabo el día de hoy y bueno ya tiene tiempo todavía para que usted venga a esta explanada de el parque de los cedros o parque rafael ávila camacho y aproveche que hoy se está haciendo el trámite de licencia incluso los permisos provisionales para menores de edad también los puede tramitar venga y consulte la información que le están proporcionando los funcionarios de esta dependencia recuerde que será el día de hoy y mañana cuando se lleve a cabo la jornada de trámite de licencia en el zócalo de ciudad sardán hasta aquí voy a dejar la información que tenga usted un excelente día recuerde la secretaría de movilidad y transporte en sardán está llevando a cabo ya la esta jornada de expedición de licencia que tenga excelente día soy fernando castro pásenla bien